Si te avergüenzas de las várices en tus piernas, olvídate de ese problema, porque lo que te revelaré el día de hoy tiene locas a las mujeres, porque han podido ver grandes cambios en sus piernas. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te damos la bienvenida. Suscríbete y dale like a este video para que nos ayudes a seguir creciendo. Llegas del final del video y no te pierdas esta nueva receta. Con tan solo 3 ingredientes, podrás eliminar las várices, las arañas vasculares y mejorar tu circulación. Las várices son venas que se dilatan, haciéndose por tanto visible en forma de un trayecto azulado o amarronado e incluso palpable. Puede llegar a afectar a 7 de cada 10 personas, principalmente mujeres y personas mayores. Aunque el factor hereditario juega un papel importante, el estilo de vida también determina su aparición. Algunas de las causas de la mala circulación en las piernas y pie, puede deberse a la condición hereditaria. También a el uso de algunas píldoras anticonceptivas o exceso de peso, envejecimiento o por el hecho de permanecer mucho tiempo de pie o con las piernas cruzadas. Ahora te diré cuál es nuestro primer ingrediente. El primer ingrediente es la canela. La canela es reconocida por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, ya que contiene compuestos bioactivos que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y promueven un flujo más eficiente. Pero mezclada con dos ingredientes más que faltan por mencionar, te darás cuenta por qué tus varices tendrán que desaparecer. Aceite de oliva. El aceite de oliva puede reducir la inflamación gracias a los antioxidantes que contiene. Y por último, el clavo de olor. El clavo de olor es un ingrediente el cual tiene un poder antiinflamatorio fuera de serie. No saltes el video porque de inmediato te diré cómo se prepara. Ingredientes. Una cucharada de canela en polvo. Una cucharada de clavo de olor molido. Y una taza de aceite de oliva. La preparación es muy sencilla. Mezcla los tres ingredientes en un bol hasta integrarlo de forma homogénea. La preparación es muy sencilla. Luego, aplícalo sobre tus varices, masajeando de forma circular. Déjalo aplicado por media hora y luego retira, aplicando agua con jabón. Aplica tus piernas, tu crema favorita. En pocos días verás grandes resultados que te dejarán asombrada. Y por último, te dejaré estos consejos esenciales que te ayudarán a combinarlo con este súper remedio. 1. Baja de peso. 2. Haz ejercicios. 3. Lleva una dieta rica en fibras. 4. Pocos carbohidratos y azúcar. 5. Estar poco tiempo de pies. 6. Mantén tus piernas levantadas por media hora por lo menos tres veces al día. 7. Evita usar tacones altos. 8. Evita usar ropas y fajas ceñidas al cuerpo. Y número 9. Mantén tu cuerpo bien hidratado. Si sigues estos pasos combinados con la receta, estarás libre de varices y tus piernas serán hermosas como antes. Si te gustó esta receta para las varices, házmelo saber en los comentarios. Y para saber que viste el video completo, escríbeme la palabra varices.